Yo no tengo nada, no, no. ¿Y qué tú vas a hacer? O suelta eso, ojo de Dios. ¿Ey esto, pastora? Bueno, pero yo hago la parte de la mano, le brilla con su mano, le va con su mano alta. ¿Qué no me haré yo? No, no, no. El anillo es el pasto que Dios hace con el nombre de una mujer, lo que representa en este mundo carnal del pecado, que no está casado, amados a Dios. Los cuatro profetas están hablando cosas que no están en escritura. Escritura, le va a la suerte. ¿Por qué se intervió? Por un rato se va y vuelve. ¿Por qué? Es como una chimenea, que hoy tiene uno y mañana no. La chimenea de Dios, Jesús siempre tiene un mundo. ¡Shao! ¡Luego a ser amacaua! ¡Néctano! ¡Los vasos de Dios siempre están relozados! ¡Los vasos de Dios! ¡No, fiel que no es de hoy! ¡Los vasos de mañana! ¡Gloria a Jesús! ¡Los vasos de Dios! ¿Por qué tanta caiga? Levanta tu mano. ¿Por qué tanta caiga? ¿Por qué la canción de Nancy Amasio, que tiene que arrepentirse también? ¡Ya me levanto y ya me caigo! ¡Eso es una maldición! ¡El diablo cabrón de Grecia! ¡Dice yo me levanto y ya me caigo! ¡Aquí nadie se va a caer! ¡Aquí todo el mundo va para arriba! ¡Arabadse a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Solvia! ¡Los vasos de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! yo comencé a arrepender cuando la iglesia dio a Dios, me dice, ahora que la gente va a caer, hasta aquí, va a parte de ahí, para la ponte de ahí, levanta tu mano, ruba, coba la agua, se ha lejos, a plena, la buena va, cuando el vicio a Dios, yo vi a tanta masa que se movía, viene lo bueno va, gloria a Dios, y tú eres de Dios, lejos hasta la Masaya, gloria a Dios, �ル amarillo, y vienen los dedos finalmente. Siento algo que te mueve en tu cuerpo, en esa ruble bación, y la Señor Nas The Buenamço, siendo algo que se mueve en tu cuerpo, y ese cuerpo llovado va a limpiar, en ese cuerpo llovado no va a limpiar, ¡el mundo va a limpiar, un mundo va a limpiar, lo invito Aplausos. ¡Ey! ¡Eh! Se muestra, no su hueco ni lo linda yo va ... ¡Canta nadie quiere que irse! Sosmernosho van y se mande ¡Se van la pereza ahora! ¡Vayan los demás, iran la pereza ahora! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, lo suelo, viva, viva! ¡Eh! ¡Esto, una fuerza! Dios te ha dado un fin de revelación locua. Néstoco, cuando yo venga al mundo espiritual, no morirte a la mano de Dios en el mundo espiritual. Dios te ha dado un fin de revelación locua. Néstoco, cuando yo venga al mundo espiritual, no morirte a la mano del mundo espiritual. Dios te dijo que hay muchachas aquí con la niño. ¡Quítaselo que estás cansada con la empresa! ¡Venga, cuacato! ¡Venga, cuacato! ¡Venga, cuacato! ¡Venga, cuacato! ¡Glórica! ¡Glórica! ¡Venga, cuacato! ¡Venga, cuacato! ¡Venga, cuacato! ¡Manta, cuacato! ¡Venga, 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 cuacato! que Dios ame a este muchacho y a eso, leje lo más, me toco en el mal, los demonios que hacen la gente aquí, a los más grandes, hasta que el novano te limpien, no depárate a él, a su nombre, al nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre, a su nombre a estás, tranquilas a tu nombre de Jesús . ¡Gloria a Dios! 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 de una serpiente que se mueve, le iba a cabo, levanta tu catapacena, levanta tu mano, de una serpiente que se mueve, ay Dios mío, de una serpiente que se mueve, la tentación de una serpiente que se mueve en combustible de otro sexo y pies con ella. Aarón, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aarón, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aarón, gloria a Dios, 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 gloria a Dios Hijo, FYUSI. No es echéis, no es echéis. ¡Nos echéis, no es echéis! ¡Nos echéis! ¡Bueno, venga! ¡Si! ¡Nos y no! ¿Cuántos están aquí?! ¡¡ annoying! ¡¡¡ ahi! ¡Inscar afraid! ¡Y adiós! ¡Nos pedimos nada de presencia! ¡Lo más buena. la hija es rejona y hoja lleno de gos y aquí y luego ya Gloria a Dios. Gloria a Dios. A decir que miramos acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escucha algo, no a mi tiempo. Dicen, se acaba de pasar. Gloria a Dios. Lo que te tengo, tengo en mis manos. ¡Vamos! 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 Gloria a Dios. Yo no sé quién es tu attention y está un poquito tan bajo. ¡Vamos! Puedo ir a tu acceso a todas las ricas. ¡Nos hablan de tus hijos! ¡Vamos! 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 Gloria a Dios. 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 No se levanta, no va a clima, no es el sistema de acción.